Soy la que escribe Cuando el sol quiere salir Escucha el ruido Mi alma quiere hablar por mí Y ahora hablo en español Mi piel ya no tiene color Ahora puedo describir Lo que mis ojos ven en ti Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Soy el que canta El pájaro de libertad Escucha el ruido Mi alma quiere hablar por mí Y ahora hablo en español Mi piel ya no tiene color Ahora puedo describir Lo que mis ojos ven en ti Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Y ahora sé que ya no tengo miedo Y ahora sé que ya no tengo miedo Y ahora sé que ya no tengo miedo Oh, 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 oh Y ahora sé que ya no tengo miedo Oh, 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 oh Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Yo sé que tú quieres mirarme a los ojos Y ahora sé que ya no tengo miedo Y ahora sé que ya no tengo miedo Y ahora sé, y ahora sé que ya no tengo miedo Y ahora sé que ya no tengo miedo